Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Te ha dado para mostrar A tus hijos de Dios Te llamo a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre y nombre de Dios Su Espíritu y Dios Para darnos poder Ser testigos de Él Llevaremos su gloria A la reprimación Tras lleno de esperanza Nuevas de salvación Su amor nos impulsa Nos podemos hallar Anunciaremos al mundo Su amor y libertad Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Y ahora nos van a buscar La actitud es tu poder Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Su sangre y nombre de Dios Somos el pueblo de Dios Y su Espíritu y Dios Para darnos poder Ser testigos de Él Llevaremos su gloria A la reprimación A la reprimación Tras lleno de esperanza Nuevas de salvación Su amor nos impulsa Nos podemos callar Anunciaremos Anunciaremos al mundo Su amor y libertad Número A la reprimación El placer A la persona de la TV Buenos días que buena verte esta mañana en ese día tan bonito que sucede para nosotros listos para cantar un poquito más esta canción no tiene la letra pero es bien fácil así es la letra el coro, Gloria a mi Dios soy libre si ustedes listos o libres esta mañana aquí hay que repiten, Gloria a mi Dios soy libre otra vez, Gloria a mi Dios soy libre muy bien Aleluya que me salvó y mi pasado voló su muerte en algo de dirección y hoy lo puedo cantar Gloria a mi Dios Gloria a mi Dios Gloria a mi Dios soy libre Gloria a mi Dios Gloria a mi Dios Gloria a mi Dios soy libre resistente yo soy libre yo soy libre yo soy libre yo soy libre Aleluya que me salvó mi Dios y mi pasado voló su muerte en algo de dirección su muerte en algo de dirección y hoy lo puedo cantar y hoy lo puedo cantar resistente resistente yo soy libre yo soy libre yo soy libre yo soy libre Gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios salida ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo soy libre, necesito vivir Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Vamos a cantar el coro una vez más porque cantemos una vez de esta mañana ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Soy libre Gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios Soy libre, me existe libre, me existe libre Yo soy libre, soy libre La Biblia dice que la persona que lee la Biblia, pero no hace lo que dice Es como una persona que mire su rostro en el espejo, pero cuando da la vuelta se le olvida como se ve Pero también dice que la persona que lee la Biblia y hace lo que dice, todo lo que hace El Señor va a prosperar Esa canción tiene que ver con los obreros, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos Y San Lucas 10.2 dice, es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros Pírenle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo También se escucha que no haya necesidad Y toco su obreros a su campo Y toco su obreros a su campo Y toco su obreros a su campo Y mucho se quede Y ven sin dirección La regal con morenas se rascó De ti, de mi amor, de mi De ti, de mi amor, de mi Y hoy por aquellos que van a sentir De ti, de mi amor, de mi De ti, de mi amor, de mi Y hoy por aquellos que van a sentir De mi amor, de mi amor, de mi amor Hoy muchos se pierden, viven sin dirección Para poder a ser pastor De ti, de mi amor, de mi amor, de mi amor De ti, de mi amor, de mi amor De ti, de mi amor, de mi amor Y hoy por aquellos que van a sentir De mi amor, de mi amor 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 Un desierto he cruzado Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Aunque la lucha he ganado Y armadura he desgastado Vengo a ti Cansado Cansado del camino Sé dentro de ti Un desierto he cruzado Sin fuerza secretado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Y armadura he desgastado Vengo a ti Súmeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este cego corazón Sé dentro de ti Súmeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este cego corazón Súmeme en el río de tu espíritu Súmeme en el río de tu espíritu Cansado del camino Súmeme en el río de tu espíritu 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 Necesito refrescar este cego corazón Súmeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este cego corazón Súmeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este cego corazón Súmeme en el río de tu espíritu 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 Gracias, Señor, por este mañana que nos has dado Gracias por todas las bendiciones que has dado Que todo lo que hace en nuestra vida Que todo lo que harás en nuestras vidas Te damos gracias por este mañana, Señor Te invitamos a que estés aquí con nosotros Gracias Señor, en tu nombre todopoderoso Amén Vamos a tomar asiento ahora Y vamos a prepararnos para Participar de nuestras ofrendas Y de nuestros diezmos La Iglesia de Sábado Y cada uno de los que consideramos La Iglesia de Sábado Como nuestro hogar Sentimos esto como un privilegio Y así te ruego que lo sientas en el día de hoy Como un privilegio De aquellos que Consideremos nuestro hogar A esta Iglesia Así que no te sientas en obligación De absolutamente nada Si estás visitando hoy Al contrario, siéntete bienvenido Y lo más cómodo posible Entonces, mientras los sugiere Se van preparando con sus canastas Vamos a orar agradeciendo Por la prosperidad que el Señor nos da El trabajo, la salud Pues todo viene de él Oremos Señor y Padre Te agradecemos profundamente Porque todo lo que tenemos Proviene de ti, Padre Nuestra salud El trabajo El dinero La prosperidad Y aún la falta de prosperidad, Señor Todo proviene de ti Lo haces para nuestro bien Para el bien de aquellos que Conforme a tu propósito Han sido llamados, sí, Señor Venimos ahora delante de tu presencia A decirte que hoy en día Hace este riesgo y esta ofrenda Para el engrandecimiento de tu reino Oramos en el nombre de Cristo Jesús Amén Para el engrandecimiento de tu reino Y esta ofrenda Más en la parte de tu reino Señor, llévame a tus años, al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la noche duro, por donde el sacerdote canta, tengo hambre sed de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo, por la sangre del corredor redentor, llévame al lugar santísimo, tócame, líñame, ven a mí. Señor, llévame a tus años, al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la noche duro, por donde el sacerdote canta, tengo hambre sed de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo, por la sangre del corredor redentor, llévame al lugar santísimo, tócame, líñame, ven a mí. Señor, llévame a tus años, al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la noche duro, por donde el sacerdote canta, tengo hambre sed de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo, por la sangre del corredor redentor, llévame al lugar santísimo, tócame, líñame, ven a mí. Pásame en la noche duro, por donde el sacerdote canta, tengo hambre sed de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo, tócame, ven a mí. Pásame en la noche duro, por donde el sacerdote canta, tengo hambre sed de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo, tócame, ven a la noche duro, por donde el sacerdote canta, tengo hambre sed de justicia, y solo encuentro un lugar, se ven a la noche duro. ¿Me oye? ¿Nos oímos? ¿Qué les pareció la música? ok vamos a hablar hoy acerca de placer y comenzamos la semana pasada hoy ya seguimos el mes de la celebración de la despedida de Leo que dice Tantinara la Biblia dice que hay que honrar al que honra merece y hay que bendecir al que bendición merece eso vamos a hacer hoy con Leo porque estamos muy agradecidos y le dije a Leo Leo te prometo no llorar hoy me voy a contener pero es como todo en un ciclo que Dios abre nuevamente le pedimos al Señor que los guarde por favor mantengan a los pastores en sus oraciones diariamente porque lo que más necesitamos los predicadores son oraciones se me olvidaba dar un pequeño corte comercial del teléfono celular si lo pueden apagar silenciar porque darle a la basura está bien no hay problema para mí ok la semana estuvimos hablando acerca de quién está tocando tus botones está apretando tus botones quiénes están haciendo sacar o salir de tus casillas eso fue lo que vimos la semana pasada y estuvo predicando nuestro amigo Rafa Ruiz estábamos viendo las formas en que la gente expresa su ira hay unos que son maníacos otros que son mudos otros manipuladores y después también vimos cómo controlar a los que te sacan de tus casillas en esta serie que se llama Me vuelves loco y cómo controlar los que te sacan de tus casillas el punto uno dice recuerda el costo de la ira lo número dos dice que más allá de sus palabras mira su dolor en el punto número tres dice piensa antes de reaccionar ahí estoy yo el cuatro dice pídele ayuda a Dios y el punto número cinco dice pídele a Dios que te dé el valor hay que tomar en consideración que nosotros los seres humanos no nos enseñan en la universidad a cómo comportarnos o a cómo lidiar con problemas no te lo enseñan en la universidad en el trabajo, en la casa es algo que se aprende a través de la práctica y lamentablemente el ser humano tiene un problema que yo creo que el mío es mayor que el de ustedes el egoísmo el ego, el egocéntrico entonces como estamos lidiando con este yo que nos está matando todos los días tenemos por eso que la Biblia dice he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y lo que vivo en el cuerpo lo vivo en la fe en el Hijo de Dios quien me amó y entregó su vida por mí entonces la carne hay que estar crucificando diariamente porque la carne siempre quiere mandar la carne quiere reinar en lugar de Dios entonces hoy vamos a ver algo muy importante acerca de lo que es resolver conflictos cómo poder resolver conflictos hay muchas maneras de resolver conflictos hay maneras correctas e incorrectas y hoy vamos a ver precisamente cómo poder hacerlo de la manera correcta y si pueden ver ahí en sus outlines vamos a leer primero Romanos 12 17 y 18 y miren lo que dice la escritura acerca de lo que es el conflicto dice no paguen a nadie mal por mal si es posible y en cuanto dependa de ustedes vivan en paz con todos me encanta este versículo de la Biblia porque dice si es posible y en cuanto dependa de ustedes lo que quiere decir este versículo es algo muy sencillo va a haber gente a la cual no vas a poder hacer feliz va a haber gente que le vas a caer mal así le regales un millón de dólares va a haber gente que le vas a caer mal y no la vas a complacer así te saques la lotería con ella es muy difícil e imposible complacer a todo el mundo es imposible entonces el hombre lo que tiene que hacer es aprender a vivir para una audiencia ¿de quién? de uno solo y esa audiencia de uno solo se llama Dios pero antes de entrar en la materia de la resolución del problema vamos a ver el daño que hacen los conflictos no resueltos porque a veces decimos oh el tiempo va a sanar el problema el problema se va a resolver por si solo es una tremenda mentira que nos metemos todos los días porque los problemas no se resuelven por si solo ahora el daño que hacen los conflictos no resueltos el número uno es ahí en tu bosquejo puedes comenzar a notar para la persona que le gusta quedarse despierto durante el sermón anoten lo número uno es que bloquea mi comunicación con Dios o bloquea mi comunión con Dios el primer daño que hacen los conflictos no resueltos es que bloquea mi comunión con Dios ¿por qué sucede esto? porque no puedes tener comunión con Dios y estar enemigo de todo el mundo los cristianos que tienen conflictos y problemas con todo el resto de la humanidad son personas dudosas ¿por qué? porque no puedes estar bien con Dios y mal con el mundo es probable que estés mal con una, dos, tres personas que no tienen de acuerdo contigo pero no puedes estar mal con el resto de la humanidad entonces lo número uno que sucede es que te bloquea tu comunión con Dios y no puedes amar a Dios y odiar a los demás ¿han visto esto? ¿en qué se resume la ley? amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo entonces cuando tú tienes conflictos con los demás esto bloquea tu comunión con el Señor hay que tener en cuenta que el cristiano crece a través del roce el cristiano crece a través de la interrelación ¿cuántos de los que estamos aquí estamos en un grupo pequeño? levanta la mano si tú estás metido en un grupo pequeño la mayoría de las personas que estamos metidos en un grupo pequeño sabemos que hay gente difícil en cada grupo pequeño hay gente difícil gente que tiene una personalidad única peculiar y tenemos que aprender a lidiar con esa persona y si empiezas a pensar en esa persona y no consigues ninguno a lo mejor eres tú el de la dificultad en tu grupo entonces en los grupos pequeños aprendemos a relacionarnos la gente yo no estoy hablando de la gente que no pertenece a un grupo pequeño pero a la gente que no pertenece a un grupo pequeño le cuesta un poco más crecer espiritualmente ¿por qué? porque no existe la interrelación y la Biblia dice claramente no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre y parte de la congregación no solamente venir a la iglesia cada fin de semana es también reunirse durante la semana a través de grupos pequeños lo número dos que causa el daño lo número dos que causa un conflicto no resuelto es que evita que mi oración sea contestada evita que mi oración sea contestada Efesios dice lo siguiente dice esposos amen a sus esposas para que sus oraciones sean contestadas quiere decir que cuando yo tengo un problema con mi esposa yo estoy pidiéndole a Dios por algo Dios no me va a oír bueno así lo dice la Biblia entonces yo necesito estar en paz sobre todo con la persona más importante de mi vida y en este caso es mi esposa y si tienes un conflicto con tu esposa la Biblia dice claramente que no se ponga el sol sobre tu ojo que resuelvas el problema y resuélvelo ya porque los conflictos que se entienden que se extienden perdón van a llegar un momento en que van a oler mal va a llegar un momento en que el conflicto en vez de ser pequeñito es igual que una gripa si no la cura se puede convertir en una pulmonía y es por eso que hay que ponerse a cuentas porque sabemos que me hace daño un conflicto no resuelto y eso evita que mi oración sea contestada lo tercero que hace el tercer daño que hace un conflicto no resuelto es que impide mi felicidad y yo considero esto uno de los puntos más importantes los conflictos no resueltos impiden mi felicidad la mayoría de las personas que están amargadas es por algo que le hicieron en el pasado ustedes se han dado cuenta de un lado con alguien que de repente llegamos a entenderlo porque son tan amargados mire es que yo tuve un tío un papá una mamá un padrastro un primo un sobrino usted diga un jefe que me hizo la vida de cuadritos y yo soy como soy porque a mi me hicieron la vida de cuadritos y entonces yo tengo este dolor justificado entre comillas por eso nunca vamos a ver una persona amargada feliz ¿ha visto a alguien amargado siendo feliz con una sonrisa? mira Dios no quiere que tu vivas una vida amargado Dios quiere que agarres el pasado y lo entierres déjalo atrás lo pasado ya pasó sigue caminando hacia adelante porque el pasado lo que puede hacer es impedirte a tener un futuro glorioso que es el que Dios tiene preparado para ti porque yo sé los planes que tengo para ti planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza Dios quiera que seas feliz y mucha gente escoge ser feliz porque todo el tiempo está mirando hacia atrás es que mi esposo y ese es lo que me hizo y nosotros damos consejería matrimonial hemos hecho esto por más de 15 años y hemos estado hablando con cada pareja y de repente cuando hablamos del conflicto oh es que él me hizo algo que nunca se lo voy a perdonar nunca le voy a perdonar que me haya sido infiel ok ¿hace cuántos años fue eso? hace 20 años 30, 40 años ¡hey! estamos en el año 2012 despierta tienes que aprender a perdonar porque es un mandamiento bíblico y es por eso que impide la felicidad de la persona él no resolver un conflicto pero hoy vamos a ver los 7 pasos bíblicos para poder resolver conflictos vimos los 3 daños que es que bloquea tu comunión evita ahora que la oración sea contestada y que impide tu felicidad lo número 3 es que perdón los 7 pasos bíblicos para resolver conflictos y el primero es el más importante de todos los pasos cuando quieras resolver un problema hoy si deberías tomar notas y dobles ¿por qué? porque si tú no tienes problemas con tu pareja o con tu amigo o con quien sea que yo creo que es prácticamente imposible todos tenemos problemas hoy vas a tomar notas porque vas a aprender cómo poder resolver los problemas de acuerdo a principios bíblicos y el número 1 es toma la iniciativa lo número 1 que debes hacer para poder resolver conflictos es que tú tomas la iniciativa no espere que el vecino la tome por ti mira lo que dice Mateo 5 23 y 24 dice por lo tanto si estás presentando tu ofrenda del altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda allí delante del altar ve primero y reconcíliate con tu hermano luego vuelve y presenta tu ofrenda Dios te está diciendo en este caso que la relación es muy importante que la relación con tu hermano con tu amigo es extremadamente importante al punto tal de que deberías dejar tu ofrenda antes de presentarla si es que tienes un conflicto con tu hermano y la pregunta para mi hoy es que estás pretendiendo que no es un problema en tu matrimonio o en tu relación dinero sexo tu carácter que no puedes controlar lo que dices el chisme tantas cosas que podemos pretender que no son un problema porque al fin y al cabo todo el mundo todo el mundo miente o al fin y al cabo todo el mundo roba al fin y al cabo todo el mundo es infiel etcétera etcétera buscamos justificar nuestro pecado nuestra condición pero lo que hay que hacer es buscar encarar el problema e inmediatamente tomar la iniciativa y saben que los problemas no se resuelven por su cuenta nunca va a ser un problema que se resuelva por si solo hay que tomar acción y acción rápida el tiempo no resuelve nada hay mucha gente que dice no si el tiempo va a resolver un conflicto les voy a contar un pequeño testimonio tuve un conflicto con un hermano hace dos tres años hubo una mala interpretación el hermano se enojó conmigo porque le dije le dije la verdad y se la dije con amor no le gustó que le dijera la verdad con amor y entonces creyó que lo estaba tomando personal lo conozco hace 20 años y resulta ser que por haber tomado las cosas personales me dejó de hablar por un año y tanto lo que yo hice fue lo que dice la Biblia lo llamé y le dije hermano perdóname si yo te he ofendido pero te lo tenía que decir discúlpame e intenté restaurar la relación y me acordé precisamente del primer versículo que dice y en cuanto dependa de ustedes vivan en paz con todos y al final como no quiso restaurar la relación lo dejé tranquilo y entonces le va a pasar pasó año y medio y este hermano no me habló y después del año y medio vino conmigo y restauramos la relación yo la había restaurado desde el momento en que yo le pedí perdón por haberme haber dicho algo que yo consideraba correcto pero que lo tomo mal bueno lo cierto es que esta persona estuvo año y medio amargado año y medio con un problema emocional que no le sirvió para nada y hoy gracias a Dios tenemos una buena relación y si tuviera que decirle la verdad otra vez se la voy a decir todas las veces que sea y si se vuelve a bajar año y medio se lo vuelvo a decir nuevamente porque para eso estamos los amigos y lo que debemos siempre es buscar hacerle frente a los problemas los problemas nunca se resuelven por su cuenta yo quiero que escribas esto la única manera de resolver un conflicto es haciéndole frente la única manera de resolver un conflicto es haciéndole frente y hay algunas cosas que tenemos que tratar en cuanto al conflicto y una de ellas es el miedo a veces la gente dice bueno yo tengo temor al rechazo tengo temor a que la persona pueda pensar mal de mí es mejor que piense mal de ti momentáneamente a que seas valiente enfrente de la situación y le digas mira la regué honestamente cometí un error y eso requiere humildad y cada uno de nosotros debe revisar muy dentro de sí que es lo que está pasando porque el miedo al rechazo y el temor eso es algo muy normal es parte de la naturaleza del hombre y recuerde que el miedo comenzó precisamente en el jardín del Edén en el libro de Jerez en el capítulo 3 cuando Adán le dijo a Dios te voy a andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo por eso me escondí desde ese momento el hombre estaba escondiéndose de Dios y no quiere encarar el conflicto y a veces dense cuenta uno a los amigos y las personas que conoce siempre les está hablando de Dios pero el hombre siempre gusta salirse por la tangente porque no quiere encarar la verdad con Dios y no estamos hablando de la verdad conmigo o con cualquier persona cercana a él no estamos hablando de la verdad con Dios directamente y por qué tengo miedo de decirte quién soy yo mucha gente tiene miedo de hablar con las familias y decirle mira yo tengo este conflicto alcohol ¿se les antoja? me compren eso es para romper el hielo vamos a parar la garganta ¿en qué iba? iba aquí hay gente que tiene problemas conflictos es que yo soy un hombre de carácter fuerte yo soy una personalidad muy fuerte bueno yo no considero que tú seas un hombre con un carácter más fuerte que el de Jesús porque Jesús cuando estuvo en medio del templo y estaba viendo a los cambistas ahí haciendo un negocio se paró y los sacó a latigazo y dijo mi casa casa de oración será yo no creo que tú tengas mejor carácter que Jesús Jesús lo que quiere es que agarres tu carácter y lo aprendas a poner en sus manos para que él te amolve porque cada uno de nosotros le pertenece a Dios y entonces ya no es mi carácter o tengo problemas con el alcohol o la droga la pornografía usted puede nombrar lo que usted quiera para todo eso hay solución y para todo eso hay clases aquí en la iglesia y es por eso que es tan importante que la gente esté conectada con un grupo pequeño entonces la gente se pregunta ¿de dónde puedo encontrar el coraje para reconciliarme con la gente? ¿de dónde saco el coraje para decir la verdad? el Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios te va a dar a ti la fortaleza de poder decirle a la persona que has ofendido o con la que tienes un conflicto mira honestamente necesito sentarme contigo porque no me gusta tener conflictos porque te amo entonces hay que recordar que el perfecto amor echa fuera todo el temor y hay que estar orando porque a veces la gente dice hermano es que a mí me cuesta decirle la verdad a la gente con amor bueno recuerda como Dios te trató a ti Dios ha sido misericordioso contigo y Dios ha practicado la gracia contigo porque dice la palabra que porque por gracia hemos sido salvados mediante la fe y mediante la fe en el Hijo de Dios entonces si yo he sido salvado por gracia yo debo tratar a la gente con gracia y debo tratarlos con misericordia y recuerden lo que dice la palabra de Dios segunda de Timoteo 1.7 porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de amor poder y dominio propio Dios te ha dado la capacidad como creyente de encarar la circunstancia por difícil que parezca no importa cuan difícil sea tu vida ni que tengas que enfrentar ni que tengas que hablar con tu esposa o con tus hijos o con la gente que amas y hablar acerca de ese pecado junto que tienes o de esa relación enferma que tienes es tiempo de decir la verdad es tiempo de abrir la boca y recordar lo que dice la palabra no se ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de amor poder y dominio propio claro hay que esperar el tiempo correcto y la gente dirá bueno cuando es el tiempo correcto en lo personal yo considero que el tiempo correcto es hoy ya lo más pronto posible pero no vas a agarrar a la persona en medio de una crisis y le vas a decir oh se le murió la mamá ahorita oh discúlpame ya no te voy a golpear más ya no te voy a maltratar más no espera que la persona esté tranquila relajada y sobre todo ora para todo esto hace falta mucha oración y pedirle a Dios que te dé la sabiduría de hacerlo de la manera más correcta y es bueno planear una reunión perdón sentarse con la persona y ser lo más lo más lo más honesto del mundo pero siempre tienes que venir con una actitud positiva cuando vengas con una actitud positiva la gente te va a aceptar porque no va a estar pensando que tú lo quieres agredir le quieres hacer daño ni nada cuando traes una actitud positiva la gente va a notar primero que tú la estás tratando con amor la verdad cuando está rodeada del amor hace menos daño la verdad sin amor puede causar un conflicto mayor la verdad siempre debe decirse con amor y saben que si hay alguien con que tú tengas un conflicto hoy en la mañana escribe el nombre de esta persona ahí en tu bosquejo y tú tienes que decir lo siguiente sabes que necesito hablar con esta persona hoy mismo o mañana yo tuve un conflicto esta semana hablé con una persona tenía este conflicto y estaba leyendo porque utilizo como devocional la predicación de la semana y tuve que llamar a la persona y decir en lo personal creo que no falte pero le pedí perdón mira si he cometido un error discúlpame y nos pusimos a cuenta y todo y eso me hizo sentir mucho mejor entonces si hay alguien con el que tengas un conflicto o un problema sabes que escribe ahorita necesito llamar a Rafael García para que no grite tanto un empúlpito y le voy a decir la verdad con amor y viene si me dices la verdad con amor y la voy a aceptar pero sin amor también no hay problema lo número dos es que confieso mi parte en el conflicto y a veces la gente dice que la culpa la tiene él mira bien sea que él tenga el 90% de la culpa y tú tengas el 10% o tú tengas el 99% de la culpa y él tenga el 1% de otra manera para que se baile un tango cuántas personas hacen falta dos para un tango a Leo si no preguntenle a Leo que baila tango para que se baile un tango hacen falta dos personas y es que tengas problemas por resolver y que tú tengas completamente la culpa o que no la tengas siempre es bueno reconocer tu parte del conflicto mira lo que dice Mateo 7 3 y 5 es muy interesante dice ¿por qué te fijas en la astilla que tienes por mano en el ojo y no le das importancia a la bigota que está en el tuyo hipócrita ¿saben que esa palabra hipócrita es una de las palabras más ofensivas porque te está diciendo farsante hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano entonces en lugar de acusar atacar culpar comienza con humildad y aunque el otro tenga el 90% de la culpa de nuevo lo vuelvo a decir acércate a él y dile mira hemos tenido un conflicto en nuestra relación de cualquier tipo pero yo reconozco que soy parte del problema y vengo a pedirte perdón y de hecho si tú le pides perdón a la otra persona lo que le estás dando es pie para que la otra persona también diga no yo he sido el que he pecado yo he sido el que he estado haciendo lo incorrecto entonces es muy importante que aunque no tengas toda la culpa puedas confesar tu parte del pecado y recuerden el que es más maduro en la relación es el que da el primer paso ¿se dan cuenta cuando uno está de los viejitos el que está más enamorado es el primero que le dice al otro aunque las mujeres ahorita son bien aventadas uno va y le dice ya no lo puedo aguantar en mi pecho ni en mi corazón te quiero decir que no puedo vivir sin ti ¿cierto o falso? entonces cuando vayamos a decir la verdad el más maduro es el que da el primer paso y recuerden una cosa la primera excusa yo no digo razón para el divorcio es la incompatibilidad de caracteres ¿qué significa eso? bueno significa que un hombre y una mujer no se pueden llevar bien es mentira yo creo que la verdadera razón es que no hemos madurado al punto tal de reconocer nuestra falta y nuestra habilidad para poder cambiar ser transformados por el poder de Dios y decir mi matrimonio se puede arreglar mi matrimonio se puede arreglar no pero preferimos decir ¿saben qué? incompatibilidad de caracteres mejor nos vamos a divorciar es muy fácil tomar la ruta del divorcio como una solución pero ¿saben qué? debería ser la última alternativa que se toma especialmente como creyente punto número 3 y esto es muy importante escuchar al que está herido ¿cómo puedo escuchar al que está herido? mira lo que dice Santiago 1.19 sean rápidos para escuchar lentos para hablar y lentos para enojarse wow me están hablando muy duro a mí me están hablando demasiado y este versículo nos dice cómo debemos escuchar debemos escuchar a la persona que está herida tengo dos oídos y una boca y Dios me dio dos oídos para oír más que lo que debo hablar y si no pregúntenme a mí la cantidad de problemas en los que me he metido por hablador oh en serio aquí donde me ven que tan humildito que soy me he metido una cantidad de problemas por hablador honestamente hablando entonces debo siempre oír 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 porque saben una cosa la persona que está herida siempre va a querer herir si llegas a tu casa y le dices a tu esposa vieja sírveme la cena y tu esposa te dice como le dice a mí a veces mi amor la comida está servida lo que tienes que hacer es meterla en el microwave por 30 segundos y ya está lista pero si llego con la actitud de sírveme la comida porque si no iba a haber sangre dice no la carne te la cocí bien así es que no va a haber sangre entonces la persona tiene que buscar mantener una relación y oír a la persona que está hablando porque hay alguien que está herido y que está diciendo la verdad vez tras vez tras vez pero no quieres oír y a veces lo que hacemos es que nos justificamos lo que pasa es que ella la tiene agarrada conmigo porque resulta ser que se está reuniendo con esa amiguita y esa amiguita le está metiendo cosas en la cabeza y ahora mi esposa ya no me cocina mi esposa ya no me quiere ya no se levanta a las 5 de la madrugada a hacerme la comida interesante iba a decir algo pero mejor no lo digo es que acabo de decir oí dos oídos y una boca para considero la perspectiva del otro punto número 4 es que yo considero la perspectiva del otro porque a veces creemos que todos tenemos la razón saben que yo tengo la razón y si ustedes creen que yo no tengo la razón pues están equivocados porque yo siempre he tenido la razón yo nunca me equivoco sí o no eso es lo que pensamos por dentro todos los seres humanos que siempre tenemos la razón Filipeses 2, 4 y 5 dice cada uno debe velar por sus propios intereses no de velar sino también por los intereses de los demás la actitud de ustedes debe ser la actitud de quién de Cristo Jesús hay que velar por el interés de la otra persona hay que ver qué es lo que piensa la otra persona hay gente que tiene ideas descabelladas pero bueno son ideas hay gente que tiene ideas que yo no sé de dónde la sacan pero aquí y al cabo son ideas y son muy respetables y no solamente basta con ver la situación desde tu propia perspectiva sino también cambiar el enfoque ponte en los zapatos del vecino ponte en los zapatos de la otra persona y así vas a poder entender un poco más su punto de vista aunque probablemente es cerrada la persona ¿sí o no? hay que entender la forma en que piensa la otra persona porque si no entiendo la otra persona voy a tener un conflicto ¿saben cuántos conflictos hay hoy en el Medio Oriente y cuántos conflictos han habido en los últimos 50 años? primera segunda guerra mundial la guerra de Corea la de Vietnam la del Golfo Pérsico de Afganistán sin contar las otras guerras menores donde han muerto millones de personas simplemente porque no consideran la perspectiva de las otras personas punto número 5 dice digo la verdad con tacto una cosa es saber decir la verdad y otra cosa es decirla como que salga les iba a echar un chiste pero no se lo voy a echar decir la verdad con tacto bueno si lo voy a echar una persona que se le se le murió su mamá y fue con un amigo y le dice mira no se como decirle la verdad a fulano de tal pero hay que decirle que se le murió su mamá pero hay que decírselo con tacto porque no se lo dices tú no porque si tú eres más tú tienes más tacto que yo y después entonces la otra persona llega y se le acerca al amigo y le dice oye mira este vamos a ir un momentito a visitar a tu hermana ok vamos a visitar a mi hermano si entonces y después vamos a ir a visitar a tu ex madre es la verdad con tacto y a su ex madre oye no se me entere mi chiste no sean malos o sea lo malo que se siente no estar parado aquí que la gente no se ríe y no se te ríe por eso no quiero echar más chistes no utilice la verdad nunca jamás en la vida utilice la verdad como un bate mira hermano siéntate ahí que tengo que decirte la verdad eso del alcohol te está matando y si no te vas a ir al infierno es decirle la verdad cierto es mejor sentarle y decirle mira el alcohol es dañino para la salud y a veces le dicen a la gente por ejemplo a los que fuman hermano usted está en pecado porque usted está fumando si no va a cigarrillo se va a ir al infierno no hay ningún versículo en la biblia que diga que si alguien fuma se va al infierno lo que hay que decirle es hermano el olor del cigarrillo está malo el humo de segunda mano el fumador de segunda mano es terrible hace daño puede causar un cáncer es dañino para la piel daña el hígado los pulmones el páncreas te vas a ir muriendo lentamente ¿te han visto la propaganda? hay que decirle la verdad con amor a la gente hermano así o no punto número 6 estoy rapidísimo hoy increíble arreglo el problema sin echarle la culpa a nadie el punto número 6 es que arreglo el problema sin echar culpas mira hay algo que es tan interesante si nosotros nos ponemos a ver echarle la culpa ¿a quién le vamos a tener que echar la culpa? los conflictos mundiales en la segunda después de la segunda guerra mundial cuando vino el gran conflicto entre Rusia y Estados Unidos estos países tenían la capacidad nuclear de poder desaparecerse el uno al otro de sobre la faz de la tierra ¿pero llegaron a qué? llegaron a un acuerdo de no utilizar armas de destrucción masiva los Estados Unidos de Norteamérica y los rusos si los Estados Unidos de Norteamérica y los rusos se pueden poner de acuerdo no utilizar armas de destrucción masiva porque nosotros no yo quiero que alguien le diga porque los seres humanos en especial los cristianos no lo hacemos y Dios es muy específico de lo que debe decirse y no y quieren que le diga cuáles son las armas de destrucción masiva cuando ofrendes a tu esposa cuando le dices groserías cuando la amenazas con el divorcio y también al revés también para los hombres y las mujeres cuando amenazas del divorcio mira Evelina y yo hemos tomado una decisión en nuestro matrimonio jamás nunca jamás en la vida vamos a utilizar la palabra divorcio por muy difícil que esté la situación eso descartado nunca lo vamos a hacer ¿por qué? porque entendemos que nuestro matrimonio es para toda la vida para siempre y vamos a hacer lo que sea para resolver nuestros conflictos entonces las armas de destrucción masiva que utilizamos todos los días hay que pararlas porque esas armas lo que van a hacer es empeorar la situación mira lo que dice Colosenses 3.8 pero ahora abandonen todo esto enojo ira malicia calumnia lenguaje obsceno enojo ira calumnia y lenguaje obsceno nunca ofendas no insultes no humilles no abuses verbalmente ni emocionalmente ni tampoco menosprecies en especial a tu esposa a tus hijos compañeros de trabajo a la familia porque saben que da lástima que a veces uno ve gente que trata al compañero de trabajo a la amiga o al amigo con tanto amor pero llegan a la casa y le dan un trato a su esposa como que si fuera nadie a la persona que tienes que dedicarle y darle más amores a tu pareja es la que te cocina para la que cocina romanos 14 13 dice por lo tanto dejen de juzgarnos unos a otros más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano no hay que juzgarse el uno al otro y hay que aprender a ponerse en los zapatos de la otra persona hay que ver la perspectiva ajena y no voy a utilizar armas de destrucción masiva porque porque la biblia dice claramente en la regla de oro en el libro de mateo en el capítulo 7 trata a los demás como tu quieres ser tratado quiere que tu esposa te trate bien marido cuantos casados sabemos aquí a ver levanten la mano no se lo hagan conmigo ok nada personal es que la biblia lo dice así si quieres que tu esposa te trate bien casala bien mujer levanta la mano cuantos casados hay aquí quieres que tu esposo te trate bien casados bien porque de la manera en que tu tratas vas a ser tratado lo que el hombre siembra eso va a cosechar y al punto número 7 dice me enfoco en la reconciliación no en la resolución la reconciliación tiene que ver con seres humanos la resolución tiene que ver con el problema en sí y por eso ahí en su bostejo aparece reconciliación es igual a restablecer la relación lo más importante es restablecer la relación lo segundo es la resolución que es resolver el problema y saben que hay problemas que de repente no se van a poder resolver pero lo que si podemos hacer es resolver nuestra reconciliación y recuerden que no hay dos personas sobre el planeta tierra que estén 100% de acuerdo porque Dios nos hizo únicos Dios nos hizo de una manera específica y lo que tenemos que hacer es buscar la forma de poder llevarlos lo mejor que podamos miren lo que dice Mateo 5 9 dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios podemos estar en desacuerdo pero sin conflicto eso se llama sabiduría podemos tener unidad sin uniformidad porque Dios quiere la unidad y si te centras en la relación a veces los problemas se ven mucho más insignificantes y no se han dado cuenta que de repente por cualquier contenida se arma un problema grande que era al fin solamente un pequeño problema pero lo hicimos grande simplemente porque le dimos la importancia que no tiene apaga el ventilador prende el ventilador el agua está muy fría el agua está muy caliente con la más caliente con la más fría apaga el ventilador prende el ventilador pero busca vivir en armonía porque mientras más armonía busquemos en el hogar más armonía vamos a conseguirlo fuera de él y ¿saben cuál es nuestra oración? y esto para terminar ¿saben cuál es nuestra oración? como pastores en la iglesia es que cada uno de ustedes se pueda convertir en un agente de paz porque el mundo está lleno de conflictos el mundo está lleno de problemas y dificultades pero el deseo nuestro es que cada uno de ustedes se pueda convertir en un reconciliador en un promotor de la paz y no es en vano que se ha puesto la palabra el concepto peace y la primera sea promover la reconciliación eso está puesto ahí adrede ¿por qué? porque nosotros como iglesia lo que queremos es que cada miembro de la iglesia de Sarabac sea considerado un promotor de la reconciliación y para terminar sabes que te voy a decir no puedes estar en paz con el resto del mundo si no estás en paz con Dios primero tienes que tener paz contigo mismo pero para poder tener paz contigo mismo debes tener paz con Dios porque primero viene la paz con Dios después viene la paz contigo mismo después viene la paz con el resto de las personas que te rodean y si tú quieres ponerte en paz con Dios yo quiero que tú inclines tu rostro yo quiero que inclines tu rostro vamos a inclinar todo nuestro rostro que la inclinar nuestra cabeza y si tú no tienes una relación personal con Jesús si tú no tienes una relación personal con el Señor yo quiero que empieces a reflexionar acerca de la importancia que hay en tener una relación íntima con Jesús y si tú crees que los conflictos que tienes los puedes resolver por tu cuenta yo te tengo una noticia ahora Dios te puede dar la capacidad de poder resolver tu conflicto así es que repite después de mí estas palabras si le quieres entregar tu corazón si quieres estar en paz con Dios Señor Jesucristo en esta mañana yo necesito paz yo necesito tener paz relacional contigo conmigo mismo y con los demás pero también entiendo que no puedo tener paz con el resto de la gente si no he tenido paz contigo por eso que vengo a ponerme a cuentas contigo yo abro mi corazón Jesús entra en él hazme una nueva persona transformame perdona mis muchos pecados y gracias por haberme permitido conocerte en esta mañana en tu nombre yo oro amén si hiciste si hiciste oración esta mañana ya tú eres hermano mío si hiciste oración ya tú eres hermano o hermana mío lo que queremos es que tienes una de las tarjetitas verdes que están en tu boletín o creo que están hasta atrás de la pide si no pierdo para que podamos conocerte y ayudarte en tu caminar en tu nacimiento espiritual y en tu crecimiento y te doy gracias hoy por haber tomado la decisión de haber recibido a Jesús hoy vamos a tener un evento muy importante pero antes del evento que vamos a tener en la celebración de hoy yo quiero que ustedes vean una diapositiva que vamos a tener en la pantalla en cuanto a nuestro hermano Leo y Ruth como dicen por allá rueda video gracias nada tengo que ofrecerte señor tú eres de todo cuanto soy solo puse nuestra alabanza que te brindo con la risa de mi infante corazón a ti que te he visto en las dolinas de la muerte de la vida y el amor a ti que moras en los losales donde siempre y para siempre brilla el sol nada tengo que ofrecerte señor tú eres de todo cuanto soy solo puse nuestra alabanza que te brindo con la risa de mi infante corazón te he visto en cada mañana en la lluvia y en el tanto